A continuación, lo que quieren o quisieran cubanos a pie, que se diga en la cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo. Sobre el tema de la alimentación en Cuba, ya que sabemos que eso no responde a la expectativa de las necesidades del pueblo, porque la llamada canasta básica es solo una fachada. Entonces tú vas a los mercados paralelos de divisa y ves que hasta la vísera de los animales que están allí en divisa, que ni siquiera es para la canasta básica, y eso debe ser un tema a tratar, porque es un tema que está golpeando a la población cubana, sobre todo el sistema de distribución. Cuando van a distribuir algo es cuando ya tú llevas 10 o 15 días viviendo del invento, del cuento, de la jarana, como dice el dicho, por no decir, vaya, de la bolsa negra. La libertad de expresión, que los castros no respetan la opinión de la persona. Ellos quieren todo, que todo el mundo crea en ellos, y eso no puede ser. Si uno habla, te mandan a meter preso, te mandan a dar golpes. Yo quisiera que en la cumbre se llevara a cabo el tema de la comunicación, por ejemplo, la de internet. Que en la cumbre se hablase sobre las elecciones aquí en Cuba. Nosotros no tenemos derecho a votar por el presidente, ni votar por un gobernante, ni por el secretario del partido, por nadie. Entonces creo que las elecciones en Cuba son una burla a la democracia. Gracias.